Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Radio Marca, amigo. 87.5. Rafa Valero. Radio Marca, amigo. ¿Cómo ha sido esta primera ronda, esta primera sesión del campeonato? ¿Y cómo se plantean las dos jornadas que quedan? Bueno, pues la primera jornada hubo un poquito de todo. El equipo femenino, que se desplazó con bastantes bajas, pues obtuvo realmente un buen resultado. Nos clasificamos en segundo lugar. Que dadas las circunstancias, pues es una muy buena posición para nosotros, ¿no? Teníamos mucha gente que por diversos problemas no pudo ir y, bueno, muchas bajas. Y en cuanto a los hombres, pues ahí sí que quedamos terceros en el encuentro. Quizá un poquito por debajo de lo esperado, aunque, bueno, creo que es la posición que nos corresponde en ese momento muy peleados con el equipo de Extremadura. Y estuvimos muy cerquita. Pero bueno, creo que ellos tuvieron una grandísima actuación y nosotros hicimos un tercer puesto. Bien, bien, dentro, un poco dentro de lo previsible. Hola, Serantes. Nada, y aparte de destacar, pues un poquillo que comentabas, ti, ¿no? Que competieron muy bien las chicas en Cartagena, porque hay que lembrar que mucha gente trabajaba. Y esa Cartagena, pues, un día se aparte tremendo, porque son 1.200 kilómetros en 48 horas, ida a volta. Nada, aparte de eso, comentar también un poquillo el tema de este fin de semana. Que competieron categorías menores, cadetes y juniors, en cechedes en chicas. Creo que muy bien, ¿no? Hay que lembrar que Celta, pues, hasta hace poco no tenía categorías menores. Tenía equipos filiais que trabajaban. Creo que fue un acerto, por vosa parte, ¿no? O tema dos, de empezar a trabajar las categorías base, vos directamente, ¿no? O sea, antes, ¿cómo valoraste a actuación de las chicas e de los chicos? Bueno, este fin de semana, especialmente las que fueron las vencedoras. Sí, sí, sí. Fue una, creemos, una muy buena actuación. Nos ganamos una categoría junior juvenil femenina. Nos homens, también la misma categoría, fomos terceros. Y después, en la categoría cadete homens, fomos terceros, también. O sea, en Cantabase, los cadetes, levamos este segundo año, que tenemos las categorías menores que nos ocupamos directamente. Entonces, entrar ahí así, ya con SP, nos da mucha fuerza. Y, además, creemos que lo estamos haciendo bastante bien, porque ahí empezan a salir certos resultados, ¿no? No conseguimos meter o equipo femenino de cadete, pero, bueno, pues por esta misma dinámica, ¿no? Que empezamos a una pasada, tenemos muchas infantiles que, bueno, están ahí en cadetes y ahí sí que ya estaremos hablando de otra cosa. Después, esos otros equipos, bueno, ya somos, digamos que somos unos habituales en las categorías junior promesa. O sea, perdón, junior juvenil, junior no campeonato galego. Siempre estamos ahí arriba ganando unos primeros puestos. O sea, en ese aspecto, muy contentos. Creo que Abase empezó a dar los resultados. Bueno, o sea, antes era comentaros un poquínio el tema económico, porque todos esos clubes de acidad, salvo celta de fútbol, que se come un poco todo, o resto de clubes, pues, pequeños o, vamos, del deporte. Yo siempre digo do deporte, porque siempre dice deporte base, ¿no? O do deporte, otro más un negocio. ¿Cómo va o tema económico? Contanos, antes, porque eso sigue muy importante. Porque supoño que, como todos, os clubes pasando penurias, ¿no? O tema económico, por resumirlo, fatal. Fatal, fatal, porque noso ano pasado, o Consello revenchou nosas subvenciones un 25%, más de un 25%. Eso, digamos, como aquí siempre va a ser un poco a rastras, las subvenciones chegan un poquín tarde, o chegan, alguna vez finalizadas as temporadas. Entonces, digamos que a subvención do ano pasado estamos, os problemas abaixada da subvención do ano pasado estamos pagando esta, ¿no? Entonces, ahora tenemos un problema de liquidez impresionante, porque, claro, la temporada va a ser por la mitad, de esta temporada no se recibe nada, ¿no? Lógicamente, porque, bueno, siempre justificas hacia el final. Entonces, ahora es cuando realmente estamos pagando esa abaixada do ano pasado. Pero, bueno, digamos que no enche queda otra. Tienes que seguir como haciendo mil virguerías e tirar pa diante. No enche queda otra. Pero o plantarte cerrara por temacharte, que non é unha opción que contemplemos, pero o tema económico é duro, é duro, porque a baixada dos últimos anos, a que desistema nos afectúa a todos, que o sepa recuperación por aí, no vamos a ver, creo que en algún tempo. Bueno, pues nosotros esperemos que este club celta atletismo se recupere de esta situación, como todos los clubes deportivos que, bueno, están pasando un poquito penurias económicas en estas fechas. Pero, Serantes, de una cosa no del todo positiva, como es este aspecto que acabamos de hablar, yo quiero alegrar un poquito la cara y empezar a hablar sobre algo positivo. El otro día, hace un par de meses, hablábamos aquí con Edian Vargas, una chica del club celta atletismo que apunta muchas maneras y que, sin duda, puede ser una joven promesa. ¿Tú cómo lo ves como presidente del club? Bueno, Edian es una pasada para nosotros. Es una chica de un nivel increíble. Vamos, se nos escapa a lo que nosotros hemos tenido nunca en el club. Es una chica que ya estuvo en un Mundial, que aspira a estar en el Mundial de Londres. Entonces, está fuera de nuestro nivel habitual, ¿no? Así que, claro, para nosotros es un refuerzo impresionante. El otro día, pues, en la jornada, gana sus dos pruebas. Bueno, es una grandísima atleta, ¿no? Esperemos que su situación laboral y personal, después de la situación que está viviendo Venezuela y que la obliga a salir de allí, pues, bueno, aquí encuentre los apoyos necesarios para que pueda entrenar y trabajar como ella debe, ¿no? O sea, es una grandísima atleta. Bueno, o sea, antes, ¿cómo vemos ahora estas jornadas que nos esperan? ¿Ya sabemos sedes de estas...? Creo que León se ha falado de chicas, ¿no? Posiblemente, ¿sabe...? No, no, en León, ahora mismo, León anda nos rizando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque no solicitamos o encontro. En principio, que añe tocaba organizar era León, pero León, a instalación de León, ten seis calles, e non pode, non pode, non se pode organizar ali. Con lo cual, queriendo levar a Valladolín, Valladolín está ocupada a instalación o domingo por la mañán, pensouse en Burgos, e unha únicas últimas noticias que teña que Burgos tampouco quere organizarlo, e non sabemos dónde vai a ser. Non se en un momento solicitamos traerlo pa aquí, pero, según conversaciones coa española, os canarios xa teñimos billetes para... para... para Madrid. Xa deberón dar por feito que aquello se facía o no centro, porque aquí temos aeropuertos, temos... 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 e non sei por qué nos esperan dos días a designar unha... unha sede traerlo a Vigo que sería máis cerca, porque entonces eran... os... os canarios, o equipo canario sería Vigo, estaría aquí, nos aquí, León ahí ao lado, e o único que teña que bella ser un pouco... sería Monzón, que sería... a sede mailóxica era aquí. Pero, por unhas circunstancias, pues non... me parece que non vai a poder ser. Bueno, pues José Ángel, nosotros le deseamos al Club Celta Atletismo toda a la suerte del mundo y que pueda salir adelante como siempre ha sido y que siga creciendo. Y muchas gracias por estar charlando esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, chao. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Estás escuchando Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca.